Que no capitalizó el varias, ahora falla la corredora Michael Mendoza, el rebote para Jack Michael Un par de amagues con el cristal El verde en las manos, a todo el sentido de media distancia Falla el rebote para Jack Michael Jack Michael Cerca del aro, Jack Michael Llegó a seis en su puerta, se animó Doblado, le pasó a Jack, Jack Jack Michael Jack Michael Martínez controla el balón, el pase con Michael Mendoza Alto, más el tiro largo, con dos segundos lo falló El rebote para Jack Michael Ahí está, más el disparo de larga distancia lo falló De la cruz, la corrección no pudo, Jack Michael con el balón ahora Ricardo Suárez, se acerca Suárez, la flotadora de Ricardo Suárez Falló el tapeo de Jack Michael Martínez Dos para Jack Michael, entregó a Mendoza Jack Michael solo Jack Michael de larga distancia Vale tres, triplazo Se dejó Jack Michael Jack Michael el tiro, Jack Michael Martínez Que se llama Michael Mendoza hace rato solo Yeah Wow Wow Corta, corta eléctrico Duplidores eléctricos Mala posición, el rebote finalmente que doy a Michael con la pelota Va a trabajar Jack, defendido por su juego El giro La marca de fábrica de Jack Se los ha anotado él Ya Va un y vale Anótalo Ricardo El rebote lo salvó Jack Se los ha anotado segura Cuarenta y siete cuarenta Siete la ventaja Para varias, que bien Salvador Le bailó en el aro El rebote para Jack Michael con el cristal Anotelo Ricardo Ayuntamiento Quedan diez segundos Jack Michael Martínez Jack, ante Henry Valdés Se acercó Jack Michael Cerca del aro Vale dos Flores Largo el vino de flores Se lo pierde en la batea por el rebote Jack Michael Martínez Valdés Habla mucho Fue muy físico Y al Michael Que tiene un poco de historia Al igual que se me daña El disparo ahora de larga distancia Se lo pierde el rebote Para Jack Michael Salvador Pantella de Jack Michael La recibe Jack El disparo de Jack Michael De larga distancia Vale tres Triplazo Para Jack Michael Martínez Todos los puntos de San Lázaro Hasta el momento Anotados por Jack Michael Martínez La recibe la pintura El medio gancho de Jack Michael Vale dos Filing marcial Santana A Jack Michael En la mague Jack Le tiró en la cara Ramírez De larga distancia Vale tres Triplazo Para Jack Michael Martínez Para Jack Michael Martínez Le tiró en la cara De larga distancia Para Jack Michael Martínez De larga distancia Para Jack Michael Martínez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!